hola hola bendiciones bendiciones a todos bueno hoy vamos a preparar un rico agua de chile de camarones y vamos a hacerlo a un agua de chile verde ok para esto vamos a estar pues nuestros camarones ya peladitos limpio yo aquí los tengo ya limpios lavaditos y lo que vamos a necesitar más es cilantro cebolla morada chile verde aguacate al gusto y muchos limones ya que a mí me gusta preparar agua chile con puro jugo de limón o sea que el camarón se cueza con el jugo de limón así que vamos a comenzar añadiendo nuestros limones a nuestros camarones ok después que le añadimos nuestro limón vamos a dejarlo un buen rato ahí para que se cueza nuestros camarones con el limón luego procedemos a lo que sigue ok ya que llegamos a este punto que nuestro camarón ya está cocido con el limón añadimos lo que son nuestros chiles verdes y cilantro a nuestra licuadora y el jugo de limón se lo echamos a la licuadora al vaso de licuadora para poder licuarlo ok ya que esté licuado se lo añadimos a nuestro camarón y le añadimos nuestra sal y bueno ya quedó bien licuado nuestro chile y cilantro y aquí se lo añadimos a nuestros camarones disculpen pero está fuerte el chile ok ya se lo añadimos y entonces ahora ponemos nuestra sal al gusto recuerden y lo revolvemos y después lo dejamos un rato ahí que se esté con su salsa verde en lo que nosotros picamos nuestra cebollita nuestro aguacate y pues si usted tiene pepino le puede añadir pepino mango y sale también rico y lo comemos con unas tostaditas ok vamos a dejarlo ahí en lo que picamos nuestra cebolla en juliana ok bueno y aquí tenemos partida nuestra cebollita y ahora la vamos a añadir a nuestro camaroncito a nuestra agua de chile esta es nuestra agua de chile es una de las formas que se hacen hay otras que se hacen rojitas más blanquitas pero para mi gusto por el gusto de la familia nosotros nos gusta más así verde así que sólo añadimos su cebollita en este caso ocupe cebolla morada porque le da un sabor más siento que da un mejor sabor que la cebolla blanca pero pues si no hay cebolla morada a la mano tenemos cebollita blanca pues lo podemos usar ok ya aquí sólo revolvemos que se mezcle que la cebolla agarre el saborcito de chile del limoncito y que los camarones que reñe el sabor de la cebollita esta es una una rica botana para compartir un rato con mi familia en el jardín en la playa en el río en casa bueno ya que hemos mezclado la cebollita ya es opcional si usted le quiere añadir aquí el aguacate o se lo quiere poner en las tostadas entonces lo que nosotros hacemos que se lo ponemos a veces le ponemos un tanto en dentro de nuestro traste donde están nuestros camarones y una parte los usamos ya con las tostadas al gusto de cada uno ok en este caso yo no tengo pepino pero si siempre me gusta ponerle pero hoy no tuve así que si usted tiene pepino añádanse lo que pichadito que sale muy rico ok bueno y a usted lo prueba de sal como haya quedado y si le falta solo le añade un poquito mucho le añaden pimienta esto ya es opcional al gusto así que ahorita les muestro como nos hacemos nuestras tostadas bueno y así es como nos ha quedado nuestra tostada de agua de chile lista ya para deleitarnosla así quedó nuestra agua de chile de camarones agua de chile guagua chile le llaman muchos y aquí ya lo tenemos en una tostadita así que espero que le haya gustado este rápido video no es complicado de hacerlo solo que el tiempo de espera es que tenemos que tenerlo ahí paciencia para que se cocine el camarón con el limón de ahí no es mucha ciencia en prepararlo espero que usted lo pueda degustar lo pueda hacer recuerde somos de chiapas y esto es una de las ricas de comidas que o botanas que podemos deleitarnos así que espero que lo haya disfrutado comparta comente y no se olvide suscribirse dale like a mi canal dios les continúe bendiciendo y que sigan pasando un lindo y bendecido día bendiciones y